Hola a todos, voy a explicar el segundo ejercicio de la sección 5 del libro de Altión Melamed. El problema trata de un proceso de formación electrolítica y donde podéis aquí leer el enunciado. Voy a explicarlo por encima y pasaré rápidamente a la resolución del modelo. Bien, son dos procesos, uno electrolítico con dos máquinas y el segundo un plateado. Cada uno de los procesos tienen fallos y se vuelven a reprocesar. ¿De acuerdo? Todo aquí aparece aquí. Y las preguntas que debemos de responder. Voy a pasar ya directamente a resolver el modelo. Vamos a explicar ya el modelo. Empezamos con un módulo create llamado Rival Product, el cual nos llega con una distribución triangular 3, 7, 14. A continuación, mediante una signa, recogemos el tiempo de llegada de cada uno de los productos. Y ya pasamos al proceso, proceso Sys Delight Release de formación electrolítica. Este proceso, como son dos máquinas, definimos un conjunto de recursos. En este caso, de máquinas de electrolíticas. Una vez definido aquí, se lo indicamos dentro de Basic Process, dentro de Set. Aquí tenemos los dos recursos definidos. La máquina 1 y la máquina 2 que realiza la electrolisis. Muy bien, una vez realizada la formación electrolítica, comprobamos el trabajo. Si está correctamente o no. Nos decían que era un 15% de fallos, con lo que utilizamos un decide de 85% de verdadero. Muy bien, si es verdadero, si es correcto el producto, nos pasa ya una operación de plateado. De nuevo, un Sys Delight Release con su recurso de la máquina de plateado. Continuamos con, después de la operación de plateado, y un decide, de nuevo un decide, donde comprueba si el producto está correcto. En este caso, era un 12% de fallos. Recogemos, una vez sale de aquí, recogemos el tiempo de estancia, mediante un record, y ya salimos del sistema. Muy bien, compruebemos los caminos de los reprocesados, los rewards. Cuando sale uno fallado dentro del proceso de formación electrolítica, lo primero que vamos a hacer, vamos a asignarle a un atributo, le he llamado reward, le vamos a asignar el valor 1. De acuerdo. Bien, de esta manera, nos va a permitir diferenciar aquellos trabajos que primero vienen de la formación electrolítica, de aquellos que vienen del plateado. Porque por defecto, si viene del plateado, no le hemos asignado nada, entonces este atributo tiene valor 0. Muy bien, y pasan a una sala de espera, una cola de espera del trabajo de reprocesado. En este caso es un SIS, un SIS, donde el trabajador es un único trabajador. Bien, hay que indicar, nos indica el problema, que el trabajo, tiene mayor preferencia el trabajo de electrolítica, que el trabajo de electrolisis, que el de plateado, es decir, el reprocesado de electrolisis es prioritario al de plateado. Bien, ¿dónde le indicamos esto? Esto se lo indicaremos dentro de las colas, y aquí observamos que la operación de reprocesado, la cola, le vamos a indicar que coja el que el atributo, el valor del atributo sea más alto. ¿Qué atributo? Pues el valor del atributo reward. Si es un 1, lo escogerá antes que si es un 0. Es decir, da prioridad a la formación electrolítica, a reprocesar los trabajos de electrolisis. Muy bien, cuando sale de aquí el trabajo, tendremos que elegir cuál es el rework, cuál es el reprocesado, si el electrolisis o el plateado. Muy bien, ¿cómo elegimos esto? Pues de nuevo, mediante el atributo reward, si es 0, si es igual a 0 este atributo, se irá al reprocesado del plateado. Si es 1, nos iremos al reprocesado de electrolisis. Y estos de nuevo se unen al proceso inicial, al de electrolisis, y este al proceso de plateado. Y con esto, tendríamos el modelo resuelto. Vamos a ejecutar el modelo y a ver los resultados. En primer lugar, nos iremos a los ajustes de ejecución. Y vamos a poner que lo replique durante un año, 365 días, 24 horas por día. Y las unidades de tiempo base, vamos a elegir las horas. Bien, vamos a ejecutar en primer lugar. Lo ejecutaremos con la animación y así observamos que está haciendo el modelo. Nos llega el producto, escogemos el tiempo de llegada y va a la formación electrolítica. Observamos, bueno, aquí no. Hay dos máquinas y veremos que las dos a la vez estarán, aquí lo vemos, que las dos a la vez están trabajando. Seguidamente, el design elige si va a la operación de plateado o si ha salido erróneamente. Nos vamos a reprocesar ese proceso. En este caso, el electrolítico ya lo ha reprocesado y nos volvemos. Aquí tenemos la sala de espera, la cola de espera de reprocesado, que según nos van viniendo productos erróneos, tanto de electrolisis como de plateado, le va a dar preferencia, como antes indicado, al de electrolisis, cuando se produzca aquí una cola. Aquí elegirá cuál de los dos trabajos tenemos que reprocesar. Antes no lo he comentado, pero estos son un delay release, ya que el 6, el 6, lo tenemos aquí, la cola está. Muy bien, detenemos la ejecución y vamos ya a ejecutarlo sin animación para ver los resultados. Lo ejecutamos, le decimos que sí queremos ver los resultados. Bien, tenemos una media de producto de salida de 1100 y vamos a ver las colas. Tenemos que una hora es la media de cola de espera en la del proceso de formación. Aún así tenemos dos máquinas, tenemos una hora de espera. La de plateado, solo tenemos una máquina, son cuatro horas y media. Y la cola que más aumenta es la del trabajo de reprocesado. Bien, el recursos. Aquí tenemos la utilización de los recursos, el porcentaje de utilización del tiempo de los recursos, 76%, 77% las dos máquinas de electrolisis y el de plateado un 86%. El reprocesado está, pues, un 62%. Más, vemos que el tiempo medio de espera, lo podemos ver desde la opción de Entities, 33,19 horas de tiempo de media o dentro del parámetro del récord que hemos utilizado. Ahora ya es el tiempo de estancia, 33,19. Bien, el modelo habría que mejorarlo. Pero, pues, si la cola que más nos ocupa es esta, pues, seguramente lo que vamos a tener que es utilizar, pues, un reprocesador más. Eso sería una posible mejora. O, cuando la cola supere los dos productos, llamar a un reprocesador nuevo. Eso, mediante módulos Alter y Hold, podemos realizarlo. Muy bien, muchas gracias y adiós. Gracias.